Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafort, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafort, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafort patrocina el magazín diario de Telesafora. Música Música Gracias por ver el video. 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 Vamos a jugar. Vamos a cantar. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos. Y... O sea, también hay otro dicho que dice que quien canta ora dos veces. El hecho de que cuando cantas hay algo que se está transformando en ti, aunque ni lo sepas. Porque... Bueno, es eso. Ay, 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 canta... Yo diría canta y llora, porque nos hace falta también... Sí. Esa dualidad. Esa dualidad. Pues... El mundo está que arde. Sí. Y como no paremos, como no parem, no hacemos res, acabará cremándose. Pero... ¿Cómo te surgís allo de la hoguera musical? ¿En qué momento recordes si estaves prenent el sol o va ser en una conversa? ¿Va surgir o es el fruit de hores y hores de trabajo y de pensar? Como todo es una mezcla de... es un potosí, ¿no? De un putxero de la abuela. El detonante ha sido un concierto que fui a ver el 24 de julio en Barcelona de Jacob Coller. Él es un músico londinense. Y yo nunca había visto a alguien en un escenario tan feliz y tan haciendo su cosa y diciendo, aquí cada cual tiene que ofrecer lo que es. Hagas lo que tienes que hacer o no te van a criticar. Sí. Entonces, chacha, sé rara, sé cómo eres, no importa. Entonces, eso fue una inspiración muy grande. Pero claro, es el cúmulo de muchas cosas que he ido aprendiendo, sobre todo en un retiro que recibí en Brasil, que era de música circular, donde había gente desde 16 años hasta 60 y largos. Entonces, claro, yo siempre he ido buscando esos lugares para recibirlo. Pero no existen aquí, en la península ibérica. Sí. Lo buscaba y no. Siempre ha sido fuera de España. Entonces, dije, carajo, a lo mejor lo tengo que montar yo, ¿no? Tengo que portar yo así, ¿no? Y siempre da vértigo porque es una responsabilidad hacerlo. Bueno, pero la hoguera comparte cierta etimología con la palabra hogar. Y para mí la música crea casa. Entonces, bueno, en un taller que hice este verano, había ciertas brasas en un momento y me vino esta imagen de la hoguera, ¿no? En la hoguera todo el mundo pone su maderita y arde. No tienes que hacerlo bien. Tú lo echas y ya está. Entonces, el único requisito que yo le digo a la gente, que ya quedan solo nueve plazas, es que se atreva a jugar y a pasar cierta vergüenza. Porque a veces, bueno, el mostrar siempre trae eso, ¿no? Y quitarlo, llevar los teletes que te viendan muy, ¿no? Claro, hombre. Pero bueno, el proceso va a ser largo. Es de diez y media a seis, vamos a estar ahí horas, como para que nos vayamos relajando y... Primero ya que prepararse y después ya es comenzar a absorbir, ¿no? Se empieza desde antes. Desde que hacen la inscripción, ya yo creo que hay cierta llamita ahí. Ya comienza a penetrarse algo en el caos. Le irías a arrancar esta hoguera musical, estos talleres en octubre, ¿no? El 15 de octubre es el primero, luego el segundo, 12 de noviembre y el tercero, 3 de diciembre. Ah. Anem a pel segundo grupo de instrumentos. Aquellos que veíamos estos así, por ejemplo. Estos así, bueno, evidentemente la gente dice, pero ¿qué digo de instrumentos? Si son dos culleres de fusta que tenían en muchas casas y sobre todo en casas antigues no faltaban, ¿no? ¿Cómo se te va a ocurrir que en eso podías hacer folclore? Esto no es ningún invento mío. Esto es de los ancianos. O sea, estos son instrumentos de posguerra. Cuando hay pobreza tienes que hacer con lo que tienes. Y eso para mí es de lo más claro de lo que es la creatividad. Necesitas un límite, necesitas un problema, algo que no te deje hacer algo. Entonces hay algo que se revela en la mente y crea con lo que hay. Pues vamos a hacer un punto y seguid. Porque ya que tenemos así estos dos culleres de fusta, que yo no voy a manipularles. Lo que haría sería molestar a la gente. Claro, para eso está la Cris. No, tienes que venir a la hoguera. Una cosa, tú ahora vas a hacer una barreja. Vamos a comprovar con esto, barrejado con el body music. Sí, música corporal. Porque el primer instrumento es el cuerpo. De toda la vida del Señor. Con eso hemos venido en cueros. O sea que... Bueno, pues, anem a comprobaros. La barreja del body music y esos culleres. Ahí está. Bueno, estos son instrumentos que todo el mundo tiene en su casa. Y yo he descubierto en distintas culturas. Es cierto que no se puede tocar una sinfonía con ellos, pero tampoco puedes comer con un piano. Entonces, lo que haremos en la hoguera va a ser coger folclore de distintos lugares. En este caso el ibérico y haremos cosas tal que así. Esta es una copla de Castilla-La Mancha. Si me quieres dímelo, y si no di que me vaya, no me tengas al sereno, que no soy cantaro de agua. A la mancha mancheta, que hay mucho vino, mucho pan, mucho aceite, mucho tocino. Y si vas a la mancha no te alborotes, porque estás en la tierra de Don Quijote. Que sí. Bueno, ahí estaba una barreja perfecta, ¿no? El que acaben de ver y escoltar, Cris, en esos culleres y el cos. La gente que vaya a la hoguera musical puede llegar a hacer lo que tú acabas de hacer, al menos intentarlo. Eso va a ser la chispa para que, si alguien quiere, entienda los básicos y los pueda desarrollar. Y el hecho de que sea un trabajo o un juego, no sé cómo definirlo, el que planteja ese logro musical es un juego en definitiva para resumirlo. Sí, es un juego pero jugar cuando pasamos de cierta edad cuesta su trabajo, ¿no? Porque aceptar ese, pues ese estar en la tontería o que no sirvan las cosas para algo, significa desconectar cierta parte racional que quiere el resultado rápido y ya. No perder el temps. Claro, es como, no estamos para estar aquí con la que está cayendo, no nos pongamos a hacer estas cosas. Y además también un otro plantejamiento que tú quieres tirarlo fuera, es lo de, yo es que no soy capaz, yo no puedo. Es decir, y eso tal vez ese aport, el hecho de estar en un grupo acompañado, ¿es puede perder esa aportación? Bueno, yo creo que el miedo nunca se pierde, pero como todas las personas tenemos miedo, porque no hay nadie que no. Lo que sucede en el grupo, si ese grupo está en esa receptividad y ese juego, es que el miedo está ahí, no se revela, no quiere, no chilla. Y si chilla es en forma de música o en forma de las dinámicas que haremos. Porque al final de lo que se trata es de decir que yo tengo mis mierdas, yo también paso por eso. Y solo en el tejido colectivo podemos ir sorteando eso. El trabajo individual es importante, obvio, pero nos vemos las caras en la relación, ¿no? Yo lo tengo muy claro. Ahora me veo con un grupo de gente y cómo estoy. Y eso es la hoguera, ¿no? Cuando nos juntábamos a contar historias alrededor del fuego. ¿La hoguera musical es hacer un alto en el camino? Sí. Que habría de ser necesario para todas las personas. Sí, es abrir una pausa. Es como... Tener tiempo es un privilegio. Ya lo decía Maikelen de Momo. Entonces, está... Yo por lo menos quiero que venga gente que le cueste parar o que sean profes, que tienen mucho curro y que encuentren recursos didácticos, pero con su propia creatividad. Porque al final lo que más valora un niño o una niña es que quien tenga delante le flipe. No es tanto que lo haga muy bien, sino un maestro. Yo tengo un par de maestros que me marcaron por su pasión. Ah. Y eso solo sucede cuando hay tiempo. Eh... ¿El sapete es un carajillo? Pero voy que mantenga. No es el carajillo del café que estén pensando en el socoñaque cremaet, en el seu sucre, no. Hay un instrumento y hay un instrumento, pero a más del carajillo. ¿A qué es de allá que tienes esos instrumentos? Mmm. Esto se le llaman arpas de boca. Arpas de boca. Hay de distintos tamaños. También hay de madera. Y no lo he podido tocar porque tengo aquí al amigo interferente. El micrófono. Pero esto se pone aquí. Y vibra. Es muy típico en películas del oeste. Ajá. Yo lo descubrí cuando era muy pequeño en una de esas pelis. Y años después, por un grupo llamado Barbatuques, lo usaban. Sí. Entonces, la gente que quiera aprender cosillas de estas, que las pueda hacer en cualquier momento, que se apunte. Sí. El folclore cósmico. La verdadita es Sinadix. Pues, pome todo lo que quieras de folclore cósmico porque suena fantásticamente. Y ahora sí, el carajillo, el que veía yo. Media nuez, un palito y un hilo. ¿No? Sencillo. Pues, Ana, nos explicas cuando te dé paso para introducir, nos explicas porque también hay un hombre propio que tiene mucho que ver en el teu descobriment, ¿no? Un hombre propio que tiene que ver en ese descubrimiento, ese instrument del carajillo. Cris, ha sido un placer. Te lo permito. Gracias por acompañarnos. Vamos a acabar escuchando cómo va sonar ese instrumento anomenado el carajillo. Un placer. La hoguera musical la pueden encontrar en la Cris Arts. Ahí están las redes sociales y formen parte de esa aventura fantástica. De ser seguro que siguen más contentos o siguen más conscientes de las sus posibilidades y aprender en el día a día, en todo lo que se envuelve. Es importante gestionar todo lo que nosotros sentimos en este mundo, en tantas cosas que se envuelve. Hemos un parón en la hoguera musical con la Cris. Cris, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, acabamos con la Cris. Fesonar, ese carajillo. Bueno, esto tiene nombre de café, se le llama carajillo y está hecho con media cáscara de nuez, un palito y un hilo. Yo lo descubrí gracias a Vanessa Muela y es como una castañuela en miniatura. Normalmente los yayos y las yayas se lo hacían a los nietos y sirve para cantar cualquier cosa que se te ocurra. Desde las Spy Girls hasta la Rosalía, vamos. Si quieres ser mi amor, tienes que estar con mis amigos. Tienes que actuar juntos, porque la compañía no es la Rosalía. Saoco, papi, saoco. No. 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 La mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. AgroSafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Minamar, teléfono 96 280 2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor. AgroSafor. 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 Gracias por ver el video.